¿Tú puedes volver a crear videoclips al estilo de, no sé, yo soy Joel o el gringo atrasador? Pues esos videos eran los primeros virales Llegué yo, Joel González, la leyenda, y te voy a ayudar No, no la lleves al cine, no, no le compres flores, no te bañes con ella Y mucho menos, le lleves la comida a la cama, porque ella no es pitujita, ella es pitujota Para de sufrir, te estaré vigilando Si la pituca te traicionó, la destruiremos Maldita pituca Erick, el era, por favor, yo sé que el morino nos desfrió ¿Qué vemos acá? Bueno, acá hay unos camerinos personalizados Este es el camerino de barrio, allá están los camerinos de pitucos O sea, ¿tú dónde estás? Increíblemente estoy en los pitucos Increíblemente ¿Casa tú, taxichurro, justo? El taxichurro ¿Puedes aprender a manejar moto o qué cosa? Yo acá he aprendido a agarrar moto Y después de cinco, casi seis años, he vuelto a agarrar la moto y no me había olvidado Porque normalmente cuando he agarrado moto hacía automática, pero eso tiene sus cambios Tiene sus trucos Ya comprendí que hay que patear para abajo, que hay que pisar para acá, para arriba, toda la cosita ¿Y ya la agarraste ya? Sí, ya la manejo, la manejo, o sea, normal, ¿no? O sea, no hay problema He visto a mi hermano, a Jaimito, a Jorge Guerra, que también estaba manejando ya en unas escenas Y también me hacía recordar porque, uy, ¿sabes manejar moto? No, no, no sé Agarra nomás que patea para acá, para acá Y el hombre... Ah, pero está difícil, señor No, no, pero su primera escena la hemos repetido como cinco veces Porque, plá, se la apagaba, plá, se la apagaba ¡Cuidado, señora! ¡Cuidado, pedo! ¡Puera la muchacha! Bueno, en este Taxi Churro, más o menos que pise por primera vez a esta pituca Que finalmente, para ti, no era pituca al principio, porque estaba toda embarrada Pensaba que era, pensaba que era, pensaba que era, pensaba que era, ven, háblame de amor No, era Natacha Natacha No, porque estaba justo como una roquita, ¿no? Entonces la vio toda así, ¿no? Sencillita, dijo, bueno, la voy a ayudar Y resulta que se baña bien y... Estaba perfumada y era, ¡200 soles! 200 soles Cambio de 200, ¿quién? No era, no era, no era pituquita Era pituca Quiero saber primero cómo fue grabar esa escena Porque Mariela está empapá o embarrada de pies a cabeza La primera tuvo que quedar en una No había, no había, este, no había tiempo para chance de equivocarse Pobrecita Ahí hubo sus coordinaciones previas y le aventaron ahí todo esta, todo este menjunje que tenía Ya Después para grabar la escena de su casa Claro Tuvieron que embarrarla de nuevo, ¿no? Porque eso fue otro día Hablando de basura, ¿qué hay abajo? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te refieres al color de mis zapatillas o te estás refiriendo a... No, me refiero a al... O sea, los seres humanos sudamos Mira, yo me preocupé cuando recién salía esto de que la pezuña Dije, ¿por qué me están escribiendo esto? Porque me ha molido la pezuña Claro, has preguntado Yo en mi casa, güey, me huele la pezuña Andaba preocupado, ¿no? No, si ustedes tienen algún problema, ¿no? En las pécoras Traten de usar medias de algodón, por favor Si no, mira, con esta Yo estoy tres días, ¿ah? Estoy tres días con esta media y no hay olor No hay olor, tres días Oye, me terminó siendo una obra de arte Dios mío, te das cuenta Voy a verla, ¿sí? ¿Qué tenía mejor que el olor? Porque tío... Oh, por Dios Tanto, qué olor tan nauseabundo Pero a la vez tan humano Maca es una experiencia magnífica Vamos a pasar por tu casa Que quiero que los muestres un poquito tu casa La casa González Y voy preguntando también ahí Si es que le huele o no ¿Le huele o no la pezuña a Erick Elera? Oh, imagínate, pucha Es una cosa brutal, ¿no sabes? Dime, por favor Por supuesto, le huele horrible Se pega a la media Tiras la media y se pega Donde sea He hecho la encuesta ¡Pesuñita! Erick Elera Eres un mentiroso ¿Qué cosa? Es tuyo de ti esa pecora ¡Qué mentira, oh! ¿Le huele o no le huele? Yo te voy a decir la beriberi Eso es como una cáscara de plátano Y se queda pegada en el pecho Muy bien Ahí está, no, ahí no está bien Dios mío Ya, a ver, hijita Rápido, nomás, por favor Quiero que me cueste un poquito tu cuarto, ¿no? Ya lo mostramos la vez pasada Pero es diferente con el protagonista Sí, un cuarto inmenso Tengo todas las comodidades acá No es lo bueno, tengo las comodidades ¿Tú duermes acá, no es cierto? Sí ¿Tú duermes acá? ¿Qué tal? Mi cuestion es cómodo ¿Cómoodo? Mi cosa duerme, mi cosa duerme ¿Pero tú eres fan o qué? Más o menos tenemos el mismo cuerpo, ¿no? Ya Entonces por eso yo creo que va por ahí la admiración también de Joel, ¿no? Y como Erick, como te digo, mi compadre ha estado haciendo películas chéveres también Ah, chéveres, claro, claro ¿Esa es una camisa que usaría Joel en su taxi churro, o no? Joel usaría, bueno, Erick las usaría quizás bien en el verano Ese es Jaimito Ese es Jaimito Que te duele Alésia Es Jaimito ¡Ahí está! Joel dijo en ese momento voy a copiarme un poquito de este men A ver, ¿no? El guión está escrito, ¿no? De que hay que meterle una cantada ahí, ¿no? Al estilo Joel y toda la cosa. Entonces yo en escena, cuando estábamos marcando, llego aquí, me siento y lo primero que tengo frente son estos dos personajes, ¿no? Estamos en pirám, esa es la situación. Ya está, ya. Porque Joel, sí, es fan, fan, debe de saber todo. Claro. De mi querido. Entonces dije, vamos a juguetear con eso. Y lo tengo enfrente y el hombre es todo un personaje, ¿no? Es un personaje mundial, ¿no? Musical. Claro, entonces dije, ¿cómo haría? ¿Cómo haría Bat? Entonces igual, con un poquito la comedia, no es tanto como una burla, ¿no? Sino que entraría a mi compadre de componer así. No sé si es como Joel, pero compone. Ah, entonces ya, Joel, ve que es una bestia y le meten lo suyo, entonces ya comenzamos, ¿no? Este, a meterle, ¿no? ¿Estás cansado que las pitucas se burlen de ti? Que te digan. ¿Manyas? Que te digan. Literal. Que te digan. Rondo. Que cuando digas, no vayan, te digan. ¿A dónde? Pongan atención a sus palabras. Si su entonación sube y baja como el gallo Claudio, y cada dos palabras que dice, mete una en inglés... Alucina que no la hago, man, ya, pero bueno, a ver... Es que mi enamorado de Estados Unidos y yo tenemos un brunch. Ella no es pitucita, ella es pitucota. Si en vez de la S, ella pronuncia la J. Escúchame, buena. Esto es un asco, pero pedimos un pisco y fracaso lo hacemos, man, ya. Es muy probable que te encuentres frente a una pituca. Si es que si puedes, por favor, huye. Corre, antes que te enamores de ella y después que... Se vaya y... Claro, no pitucita, pitucota, no, este, jugando un poquito con... De tu casa, claro. Con lo que el hombre dice, pues, ¿no? Y así fue. ¿Cómo puedes volver a crear videoclips al estilo de, no sé, yo soy Joel o el gringo atrasador? Pues esos videos eran los primeros virales, ¿no? Y no había tan... No estaba tan de moda, pues, las redes sociales como ahora. Ahora. Ya, pues, el TikTok y esas cosas, ¿no? Entonces, era más difícil ubicarlos, pero la gente en ese tiempo, pues, hablaba y hablaba de ello, pues, ¿no? Entonces, volver ahora con una valla alta, pues, porque hay muchas cosas que la gente hace. Y, de hecho, me da mucha alegría que la gente le haya vacilado. Escúchame, ha sido un boom. Digamos que tú le has metido mucho de Eric, porque Jorge me estaba contando que él también metía como que la manito en su interpretación. Se le lleva todo lo de... con la caracterización y con la letra, y todas esas cosas, eso es muy, muy de él también, ¿no? Pero has aportado tú, supongo, también, dentro de él. Claro, en algunas cosas sí, es así siempre. Otra manera de detectar a tiempo a una pituca es invitándola a una reunión familiar. Mi barrio es... ¿Dónde vives? Si ella te pone una excusa para no ir, es porque es pituca. Si te deja en visto, es porque es recontra pituca. Y si te bloquea después de haberla invitado, es porque es una recontra archipituca. ¡Aj, next! ¿Cómo ha sido grabar con Jorge, que es nuevo, digamos, que en este tema de los videoclips? Bueno, Jorge ha entrado muy bien en la onda, ¿no? Está, bueno, demostrando que... porque mi compadre es este... es el personaje, ¿no? La de él, digamos, que es medio protagonista de situación de... Claro, tiene una situación bastante importante, ¿no? Este, tenía que recaer en alguien, pues, que, digamos, de alguna manera tenga la experiencia, ¿no? Entonces, creo que bien ganado el personaje, en otras escenas nos ha hecho llorar, este, y ahora también en lo divertido, ¿no? Y él tiene que entender que acá hay que soltarse, acá hay que darle, o sea... Siente que ha sido un poquito tímido al inicio, porque él dice que, claro, estaba súper nervioso, pero con tu ayuda, la ayuda de Magdiel, también de Gustavo, que son los más cercanos a él. La disposición para chambear es lo importante acá, ¿no? O sea, si tú como doctor vienes y estás dispuesto, acá todos somos cariñosos, o sea, y que damos la mano, nos ayudamos muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda, la confianza creo que hace que el hombre se suelte. Y ya se ha sueltado mucho también, ya, 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 ahora, hace más chacota que uno. Ya, 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 también me ha creado tuya, ¿no? Esta complicidad, hermano, se ha visto ya traspasando las pantallas. Me ha contado que está muy feliz de aportar también cuando está en escenas contigo. Se han vuelto amigos ahora, ¿o? Sí, 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 bueno, como todos, ya es parte de la familia, ¿no? Es que estamos también de manera muy bonita, muy mágica, como que estamos más abrazados que antes, te podría decir. Entonces, igual acogiendo a quien, a quien va llegando y pone lo suyo. No hay seguida, ¿eh? ¡Dios, ahí es! Ella lo va a tratar como que de ayudar de alguna manera. Sí, su personaje está lindo, también tiene cosas graciosas, que es media, media como que todo le sale un poco mal. Sí, ni media apistada. Lo que ya he estado viendo en pantalla y me reígo también con ella y me encanta. O sea, el personaje está lindo. Vamos a ver qué pasa cuando nos veamos ahora acá en el barrio. Ya te imaginas Joel corriéndose de ella un poco. ¿Joy? Es que tú no me crees, tío. Ay, hijo, ponlo a tu parte. Te he traído agüita de alzado. No, 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 después. Después no. No, no, después no. Por favor, Joel. Ven, hijo, ven. Ven, no puedes seguir así. Ven, hija. A ver, a ver. Por el amor de Dios. Las escenas del agua de azar con Charito acá, tú abajo de la cama. Hay otras escenas que están más chéveres. Están muy mate de risa, Joel, siempre a su estilo. Pero el personaje que me parece está lindo y está increíble. Me encanta, me encanta. Ha venido con toda, con buena vibra, con tremenda energía. Y como te decía, o sea, viene a sumar y eso es esta monstruo. Viene a aportar. Ya saben, todos los días no se pueden perder, de lunes a viernes, al fondo hay sitio, la noche, aquí en América. No, 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 no.